Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, hoy unboxing del Pocophone o Poco X3 NFT de 128 GB, ojo, o sea, es la versión más cara, digamos, que lo he comprado en Amazon por 200, como veréis, 249 euros, iba a comprar 64 la verdad, pero no hay stock, es lo que más se ha vendido, creo, normal, y bueno, pues solo había este, así que bueno, lo compré para probar que tenía muchas ganas, no va de 50 euros más 50 euros menos, también por 128 GB, pues hombre, probamos el Mastopia que estamos, y nada, pues lo vamos a abrir, por supuesto, a ver qué tal está. Bien, pues empezamos unboxing, y algunos estaréis pensando desde el principio del vídeo, ¿qué hace este con una caja sumamente gigantesca? Porque realmente ya veis que es muy gigante para un simple móvil. Bueno, me explico, básicamente son dos pedidos diferentes que hay, yo para hacer unboxing me gusta abrir la caja siempre, entonces, bueno, hay la problemática que Amazon me ha enviado dos pedidos juntos, y uno es un juguete, que ahora lo veréis cuando lo habrá, que no tiene nada que ver con el vídeo, pero bueno, ya de paso, pues lo veis, no pasa nada, de hecho es para un regalo, y para un niño, y bueno, el caso es que me lo han enviado así, y se supone que aquí hay el juguete en cuestión, y el, y bueno, y también el, el Pocophone, ¿no? Bien, pues lo vamos a abrir como siempre, fácil, 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 con el cuchillo de unboxing, o navaja, o como queráis llamar, esto ya estaría, esto ya estaría, ahí está, y a ver, si consigo, mira, veis, os lo decía, hay un juguete dentro, como os decía, bueno, hay el, el coche este, eh, de Yoshi, eh, que bueno, creo que, a ver, no, no, no tiene, eh, nada, nada que ver, ¿no? Ahí lo dejo, y lo otro, que está ahí abajo, como veréis, ¿veis? Me lo han puesto todo junto, el Poco X3 NFC, como veis, la cajita, así que bueno, ahora sí, voy a acercar un poco más la cámara a la mesa, y hacemos el unboxing de lo que nos importa realmente. Pues bien, ahora y así, ya veis, acaba la cámara de más cerca y todo, hemos hecho ahí un poco el tonto con, con el de esto, con el juguete, que os decía antes, y ahora incluso igual diréis, ah, yo quería verlo un poquito de juguete, pero bueno, no, ya os digo que, creo que no es de interés, pero bueno, el caso está en que, ahí vemos la caja, típica, muy parecida a la del F2 Pro, del Pocophone, que de hecho, veréis, comparativas del X3, con el F2 Pro en cámara, sobre todo con Gcam, con OnePlus 8, con el Google Pixel 4a también, que de hecho, tenéis un unboxing, que lo he subido hoy mismo, aquí está, como podréis... Del Pixel 4a, que bueno, como veis, lo tengo por aquí, que lo estoy usando como el personal desde hace unos días, y bueno, básicamente, pues tendréis pronto, muy, muy, muy pronto, tendréis ya, bueno, a ver, no muy pronto tampoco, porque lo de probar más días, pero tendréis review ya, para esto lo guardamos, que no hace falta, tendréis review, tenéis comparativa también con el Pixel 4a, contra el Poco X3 también, porque en hardware son bastante similares, y bueno, tendréis un montón de vídeos, realmente ya os lo avanzo, porque además, hoy mismo también, me han llegado, de hecho, os lo voy a enseñar, me han llegado por aquí, pues, el OnePlus 8, ya os digo, el S20 también, un montón de móviles, del Pixel 4a que ha llegado, o sea que, bueno, vamos a tener contenido bueno durante estos días, y sobre todo, mucha comparativa entre todos ellos. Bien, no he enseñado más de la caja, bueno, voy a tapar ahí el email, el número de serie, pero bueno, como veis, es de 128 GB, el de color gris, cogí al final, no me acuerdo ni tan siquiera el color, ya os digo, o sea, realmente lo compré así un poco, venga, y de hecho, tendría que haber comprado el azul, pero bueno, el gris ya me está bien, es que a cualquier de los dos me gustaba. Nada más de abrirlo, vemos que por ahora la caja, muy bien, muy similar a la del Pocophone F2 Pro, vemos que aquí, efectivamente, pues, nos viene si abrimos una funda, de hecho, ya veis que esto es bastante grueso, ahí vemos la funda, voy a ver si es exactamente igual o no, esa es la duda que yo tengo, si es muy similar a la del F2 Pro o no, la del F2 Pro, era una funda realmente bastante, bastante rígida, en este caso, no sé si lo va a ser, lo vamos a dejar por aquí al lado, voy a sacar la funda, no, no es lo mismo, esta es, no es tan, no es semi rígida, esta es directamente muy flexible, te pego flexible, por dentro tiene como un tacto rugoso, no sé si lo escucharéis, ahí está, pero sí, efectivamente, o sea, es totalmente distinta a la del F2 Pro. Bien, pues, seguimos, vamos a sacar el teléfono, vemos alguna de sus características por ahí ya, hostia, es que, claro, estoy acostumbrado también a llevar estos días el Pixel 4a, y claro, se me hace raro coger este móvil ahora, tan grande y tan pesado, pero bueno, vemos por ahí, pues, efectivamente, algunas de sus características, el Snapdragon 732G, la pantalla con 120 Hz, 240 Hz del táctil, 64 megapíxeles, 5.260 mAh, bueno, está bastante bien, ahora acabemos de retirar todo de la caja, lo dejo a un lado, y que más viene en la caja, pues, bueno, ya os avanzo, pues, que no hay nada más espectacular, básicamente, vendrá el cargador y el cable tipo C, que el cable tipo C, me imagino que vendrá ahí, de color naranja, las puntas, que son para indicar, pues, que está la carga rápida suya propia, y aquí igual, también, vemos la, el propio conector también USB, que también, con la carga, o sea, de color naranja, con la carga rápida, efectivamente, también tiene, como hemos visto ya antes, los 33 vatios, efectivamente, de carga rápida en este dispositivo, ¿vale?, por lo tanto, vemos que el cargador ya viene totalmente incluido con la carga rápida y todo, o sea, que realmente, ya te viene todo listo con su funda y todo, es curioso, porque ya os digo, perfectamente, en un móvil tan sumamente barato, podrían haber cogido y decir, bueno, pues, mira, vamos a ponerlo más barato, ¿no?, que un F2 Pro, lo que sea, con menos características, pero además, también, quitamos la funda u otras cosas, para abaratar costes, pero bueno, en este caso, yo os digo, viene todo muy completo, como siempre, un poco fun. Y bueno, ahora sí, dejamos la funda al lado, porque se la voy a poner, ahí está, vamos a retirar el plastiquito este, perdón, por aquí es, muy fácil, ya os digo, se me está haciendo muy grande, realmente, de hecho, ahora pondré la báscula por aquí, para pesarlo, para ver cuánto pesa con o sin funda, obviamente, porque yo sé que a mucha gente os interesa esto, de pesarlo con su protector y todo, así viene un protector puesto, por cierto, que no sé si lo veréis, al igual que en el Poco F2 Pro, ¿vale?, no sé si lo veréis aquí, que efectivamente viene con un protector de plástico, ojo, de plástico, no os penséis aquí nada más, en la etiqueta esta la voy a quitar, porque la verdad es que nunca me ha gustado que lo pongan, sinceramente, pero bueno, lo voy a dejar aquí pegada en la caja, y bueno, la verdad, hostia, se nota, esto no es cristal, o sea, es plástico, sí, sí, es plástico, obviamente, la cámara no está demasiado, demasiado sobresalida, bueno, bien, las sensaciones, de buenas a primeros, digo, de lejos parece como, oh, es cristal o lo que sé, pero no, es plástico puro y duro, además, se nota mucho al tacto, incluso parece un poco plástico baratero, las cosas como son, pero bueno, aún así, por el precio que tiene, creo que no se le puede pedir nada más, el lector de huellas en el lateral, como vemos, una situación, creo, bueno, bastante bien dentro de lo que cabe, los botones de volumen algo arriba, pero bueno, es que yo creo que tampoco tienen mucho más sitio para donde ponerlo, la bandejita aquí de la SIM, que además se puede emplear por microSD, y abajo, efectivamente, también, que tenemos el Jack 3.5 y el USB tipo C, y ojo que tenemos doble altavoz, altavoz aquí, y también suena el de la parte de arriba, a diferencia del Poco F2 Pro, aquí tenemos doble altavoz, es curioso que lo pongan en un dispositivo tan barato, y luego, aquí tenemos infrarrojos también en la parte de arriba, obviamente, las cuatro camaritas, una, dos, tres, cuatro, más el flash, las cámaras, ya os digo, tiene una disposición un tanto curiosa, pero bueno, es lo que hay, o sea, a mí me gusta el diseño del teléfono, y en gris, la verdad, está muy chulo, no sé si en azul molaría incluso más, y me gusta el hecho de que tenga ahí las letras de la marca de Poco, también hacen, o sea, no las tocas, pero no están realmente, están debajo de lo que viene a ser el plástico, simplemente es como un dibujo, ahí ya está, pero creo que le dan un toque realmente muy chulo, y a parte de la trasera me gusta, ya os digo, al tacto, pues se ve que no es un móvil premium, o sea, al tacto se nota ahí mucho, pero bueno, yo creo que esto nos importa poco, yo creo que este X3 NFC sigue un poco la esencia que dejó el Poco F1, que recordad que también estaba acabado en plástico, etcétera, etcétera, pasa que en el F2 Pro han ido un poco por otro camino, y aquí han seguido por el camino del F1 solo que yendo hacia abajo, con características menores, sin tener el Snapdragon más potente y todo eso, pero claro, a cambio te dan un smartphone realmente muy barato, o sea, ya os digo, es que es una barbaridad, creo, para lo que tiene. Pues ahí vamos, 217 gramos, algo nada, muy poco, pero algo menos que el F2 Pro, que también es muy pesado, que supera los 220 gramos, de hecho. ¿Qué pasa? Eso sí, con el protector de plástico puesto y todo, ahora lo haremos con la funda, ¿vale? Lo voy a poner para que lo veáis, porque yo sé que esto a mucha gente le interesa. También es normal que estén bastante equilibrados, espérate que lo he puesto mal, estén bastante equilibrados en peso, estén bastante parejos, quiero decir, porque aunque el otro, el F2 Pro, pesa algo más por el mero hecho de, tiene el acabado en cristal y encima, eso male que tiene el motor de la cámara delantera, no sé qué, claro, quieras que no, va sumando cositas, entonces es totalmente lógico y normal. Pero bueno, hostia, me está costando poner la funda, ¿eh? Porque como que tiene los, ahí, los bordes, ahí está, madre mía, para ponerla, o sea, es un suplicio, ahora. Dios, me ha costado, ¿eh? Me ha costado mucho. Es que es una funda que, hombre, cubre bastante, ¿eh? Por lo que veis, fijaos, o sea, cubre bastante la pantalla, o sea, de manera que, claro, la pantalla no va a tocar nunca la superficie, ¿no? En caso de que caiga o lo que sea, está muy bien, se nota, se nota que más aquí hacen el espacio para el altavoz. Hay esto que a mí me molesta bastante, sinceramente, y de hecho, no sé si la voy a llevar esta funda mucho, pero a mí esto me molesta, no es que esté conectando continuamente el de esto, el tipo C, pero, hombre, tener ese pegote ahí, la verdad, a ver, está bien para proteger, pero qué quieres que te diga. En fin, vamos a pesarlo con funda y se va a los 243 gramos. También bastante, bastante pesado, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? 243,2. Es pesado, es muy pesado ese teléfono, pero os digo, son más de 5.160 miliamperios, es totalmente lógico y normal que tenga este peso. Aunque no tenga la cámara retráctil y aunque sea acabado en plástico, el tener una batería tan grande y todo, quieras que no, hace que tenga un peso bastante similar a de Pocophone F2. Pues lo encendemos, apretando aquí donde el lector de huellas, que es también el botón de encendido. Y nada, primer encendido ya de este smartphone, supongo vendrá con MIUI 12 de serie ya, a no ser que venga con MIUI 11, no lo sé, pero bueno, el caso es que da igual, podrá actualizarse directamente, supongo. La funda ya os llegué, no me convence. Más que nada porque a mí, estas que tienen un reborde, mira, MIUI 12, tienen el reborde por aquí, a mí no me convence demasiado, preferiría usarlo. Lo que pasa es que tiene pinta al plástico de detrás, no lo voy a probar, obviamente, pero tiene pinta de que como lo lleves sin funda, lo vas a tener rayado en nada, al igual que el cristal. Y será también igual de sucio, por el tacto que tiene, la superficie al fin y al cabo es así lisa y debe ser muy sucio también. Eso en la review ya os lo aclararé. Bueno, por ahora, bueno, muy bien, el táctil todo ok, se ve correcto. Voy a configurarlo un poco por encima y nada, os cuento cositas en... Para mí será dentro de un rato en el vídeo, vais a ver el corte y ya está, lo tendréis al momento. Ya he hecho una configuración así rápida, bueno, ha estado bien, o sea, no ha estado mucho rato. Bien, bueno, ya lo tengo encendido. Lo primero que he notado, sobre todo los 120 Hz, se notan un montón, o sea, realmente en el scroll, o sea, vengo de un smartphone y os digo que además lo voy a comparar en tamaño. Fijaos la diferencia, ¿eh? De tamaño entre uno y otro, o sea, es que 5,8, claro, es que es normal. Y aquí la pantalla de 6,67 pulgadas, o sea, es que... Fijaos, ¿eh? Es que ya os digo, hay una barbaridad incluso de ancho, o sea, vamos, o sea, no hay color entre uno y otro. Pero bueno, en el caso esto lo voy a apartar. Y además os enseño el lector de huellas que ya lo he configurado, en principio ha de ir bien, como podréis ver. O sea, va normal. Veo que por más veces que lo haga, súper preciso, súper bien, perdón. Ahí está. O sea, que en todo momento ha ido correcto y eso que solo lo he tenido que hacer una vez, es que hace poco he tenido Z Flip y bueno, ahí fue un poco desastre el lector de huellas, pero aquí muy bien. Lo segundo que noto, aparte del lector de huellas, lo que decía, el lado de esto de la pantalla, el refresco, también muy bueno, los 120 Hz se notan. Aquí veo que se pueden configurar, mejor calidad, digamos, 120 Hz o 60 Hz para ahorrar batería. O sea, pasa que tengo entendido de que algunas aplicaciones, o sea, que el propio teléfono es dinámico, ¿no? O sea, a veces va a poner 60, a veces va a poner, creo que incluso menos 50, depende de la aplicación, lo va a ir haciendo. Pasa que en el launcher, obviamente, en los ajustes y tal, va a ir siempre a 120, supongo. O sea, que eso no hay ningún tipo de problema, pero realmente se nota y mucho. La pantalla, eso sí, es IPS, ¿vale? Yo lo voy a poner en saturado, me gusta algo más, aunque se puede poner automático según la luz que haya, yo lo pongo siempre en saturado, me gusta más, y lo utilizo con los botones virtuales. Los gestos, la verdad, ya me han cansado mucho a lo largo de los años. En definitiva, muy bien, la verdad es que por ahora tengo muy buenas sensaciones con él, ya os digo, no parece que va rápido, pero claro, es que lo estoy acabando de configurar, las cámaras, bueno, pues parece que funcionan correctamente, voy a permitir como siempre, y, oh, por Dios, esto, venga, va, es que siempre la de primeras, bueno, parece que bien, también la cámara delantera, como vemos ahí, bueno, parece que se puede ver bastante bien. Bueno, en principio, pues buenas impresiones, las primeras impresiones son buenas, veremos a ver al cabo de los días, yo auguro que va a ser una buena experiencia, por otras reviews que he visto, yo no me espero mal móvil, ni mucho menos, y por el precio creo que es de lo mejor que podemos encontrar, vais a encontrar vídeos de comparativas con el Pixel 4a, con otros dispositivos también, de la misma gama, con el Poco F2 Pro, vamos a encontrar también en este canal, cómo instalar el AGCAM, y una muestra de la AGCAM en este teléfono, el X3 NFC, yo creo que va a ser muy indicativo, porque creo que va a pegar una mejora en la cámara bastante importante, o sea, y en los comentarios, cualquier cosa que queráis ver de este Poco Fone X3, decídmelo, que os lo voy a intentar hacer en vídeo, y nada, sobre todo en Instagram, podéis seguir como Rapperingator, que ahí iré subiendo algunas fotos con este terminal, entre otras cosas, y nada, cualquier duda en los comentarios la podéis dejar, like si os ha gustado el vídeo, y nos vemos la próxima, un saludo.